Amigos de Con Sabor Jarocho, pues hoy les tenemos un plato que seguramente les va a encantar, pues ya sabe que nosotros los veracruzanos, pues aquí estamos de cara al Golfo de México y no podía faltar un plato a base de calamares, rellenos que van a quedar exquisitos. Vamos a la cocina. ¡Gracias! 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 Bueno, pues vamos a empezar y aquí están ya estos calamares, por supuesto que acá tenemos otros que están limpios, pero ahora les voy a enseñar cómo se limpian. Y a ver, aquí está, vean, hasta pescadito tiene, ¿eh? Entonces, esto es la cabeza con los tentáculos y vamos a jalar así, toda la tripa y luego le vamos a quitar esto que, vean, está bien agarrado, ¿sí? Su comida. Vean nomás, vean nomás, ¿sí? Esto, por supuesto, que no se usa, ¿sí? Pero se lo muestro para que vean que se alimentan de pececillos. Luego va la pluma, ¿sí? Que no es la de la gallina ni del pavo, ¿sí? Es la del bicho, ¿eh? Aquí está. Ahora, eso hay que sacárselo y después de eso, esto lo vamos a echar a la basura, después de eso, vean, va la piel, hay que quitarle la piel, se hace así. Esto es una cosa que se la aprendí a doña Carmen, mi mamá, cuando yo era niño, ¿sí? Y ahora le vamos a meter el dedo, con cuidado, agarramos la punta y jalamos lo que hay adentro. Claro que si usted tiene las uñas esas que se usan ahora, que tienen hasta piedritas, va a quedar como falda de hawaiana, ¿eh? Es con las uñas cortas, vean, ¿sí? Quitamos todo lo que haya ahí y... Con cuidado, lo podemos voltear así y le quitamos lo que pueda tener, se enjuaga, lo mejor es en el chorro del agua, se enjuaga bien. Hacemos otra vez esto, ¿sí? Le quitamos las aletas, que no las vamos a desechar. Aquí están las aletas, ¿sí? Y ahí está. Entonces, bueno, esto que tenía dentro el bicho, imagínense, ¿sí? Se va la basura también. Y aquí se supone que debería estar la tinta, pero bueno, fui al varado de paseo porque a mí me gusta mucho ir al varado. Me gusta su gente, me gusta su gastronomía. Ustedes tienen que ir por ahí porque al varado está lleno de vida y es maravilloso. Quitamos todo esto, así. Y entonces, a los tentáculos también se le puede quitar un poquito de piel. Vean. Y luego, le hacemos así. Y buscamos. Este ya le quitamos la boca, ya no tiene la boca. Se enjuaga. Pero ahorita les voy a mostrar. Acá hay otro. ¿Sí? Jalamos. Vean. Se agarra de aquí, ¿no? Y ustedes agarran el cuerpo del calamar y jalan. Así. Y aquí, aparentemente, ya salió la pluma, pero no. Todavía falta más. Metemos el dedo. Y sacamos parte del pescadito. Y aquí viene lo que faltaba de la pluma. Vean. ¿Sí? Aquí está. Entonces, hay que hacerlo así bien. Quitamos la piel. Vean qué fácil es. No hay ni que pasarlo por agua caliente. Nada. ¿Sí? Es así. Y esto los vamos a rellenar, pero los pueden hacer picados, los pueden echar al arroz, rebanados. Pero les voy a contar una cosa. Esto yo lo aprendí de niño, pero ahora resulta que en los supermercados, pues ya los venden limpios, ¿eh? Y ya no tienen que estar haciendo esto, pero hay que saber, ¿no? Entonces, lo volteamos así. Lo enjuagamos. Y luego, estos de todos modos los vamos a llevar al chorro del agua, pero es para que vean aquí cómo se hace. Y ahí está, una aleta. Se la quitamos. No la tiren. Y aquí está, otra aleta y el bicho. Y ahora, aquí, vean, esta es la tripa. Aquí está la tripa, aquí están los ojos, la cabeza. Cortamos aquí. Eso se tira. Todo eso lo tiramos. ¿Sí? Y entonces aquí se abre de esta manera. Igual se limpia el pulpo, ¿eh? Vean, ¿cómo surge esto? Es la boca. Le apretamos así desde abajo. Se saca. Y ustedes tienen que decir que lo aprendieron con sabor jarocho, ¿eh? Lo lavamos. Eso no se tira. Porque esto es parte importante del relleno. Bueno, ya tenemos aquí aletas y tentáculos picados, pero voy a mostrarles. Aquí está esto. Chiquito. Y ahí está. Y ahora vamos a poner aquí aceite. Tenemos cebolla picada. Nada más que se caliente bien. El ajo. Vamos a ir acercando todo. Aquí tenemos pimienta. Tenemos sal. Ahí va. Luego vamos a usar más cebolla. Tenemos el fuego medio alto. Y ahora le vamos a poner ajo. Mezclamos. No dejamos que se vaya a oscurecer, ¿sí? Hay que cuidarlo. No atienda el celular, atienda la sartén. Y ahora vamos con perejil, ¿sí? No dejen de moverle. Y ahora sí, le vamos a poner los tentáculos. Vean cómo está el tentáculo y las aletas. Está finito. Mezclamos. Sal. Pimienta molida al gusto. A mí me gusta bastante. Mezclamos. Tenemos pan molido. Le ponemos pan molido. Y ahora... Y ahora... Siempre hay que checar la sal, ¿no? Pero en este momento lo que vamos a hacer es agregarle un poco de vino blanco seco, ¿sí? Un poquito. Así. Y mezclamos. Y mezclamos. Y mezclamos. Dejamos que se evapore el alcohol. Que se cocine un poco. Y mientras... Vamos aquí... Con un huevo, una pizca de sal. Medio batimos. Y mezclamos. Que seque un poco más. Todavía... Sale el... El... El vino. Bueno, ya los tenemos aquí Con su relleno Pero les voy a mostrar Agarramos así con una cucharita O con el Con una cucharita y con el dedo También, ¿eh? Vamos Echándole así Lo vamos empujando Hasta el fondo Empújenlo así con el dedo Le abrimos otra vez Vamos a usar Una tinta de frasco Porque Cuando los compré Allá en Alvarado Pues ya no tenía La tinta Entonces En los supermercados Se puede comprar Bolsitas De tinta de calamar Yo Esta la compré En una pescadería Aquí en Jalapa Por el rumbo de la rotonda Hay muchas pescaderías Y por ahí pueden preguntar Si viven aquí Pero les decía Pero les decía También en los supermercados Hay Entonces No lo rellenen tanto Porque si no Se sale Y vean Que tiernito está esto Entra el palillo Y sale por acá Y luego con esta tijera Hacemos esto Y va este otro Tenemos aceite Que ya está en el fuego El aceite lo tenemos En una sartén Con tapadera Porque luego estos Brincan Ponemos más Empujan Otro poquito Y palillo Si Ok Y revolcamos Así Esto es más o menos rápido Revolcamos Y sacudimos Y dejamos estos Sacudimos Y vamos Acá Tenemos Aquí la tapadera Por si de repente Empieza A querer brincar El calamar Tapamos Vean Como se van Hinchando Si Y Los volteamos Están muy tiernitos Los calamares Ya están aquí Si Y Ahora Esto está Tapado Porque como les decía Brinca Oigan Entonces Esto Ahora Le vamos A poner Un poquito De harina Le vamos Le vamos a poner Sal Pimienta Mezclamos Esto Esto Obscuro Que se ve Es parte Del relleno Si Es Aquí la grasa Donde se cocinaron Los calamares Y entonces Bajamos Un poquito El fuego Si Y Aquí Vamos a Destapar Tenemos La tinta Le vamos a poner Un tanto así Le ponemos vino Para diluir Que se vea Que hay tinta Si Lo ponemos así Mezclamos Le vamos a poner Otro poco más De vino Un poquito más De tinta Es así Como Al gusto Mezclamos Bien Y ahora Hacemos Esto Le subí Al fuego Pero Esto Se va a cocinar Mejor A fuego Lento Nomás Para Para calentar Todo esto Vamos A desleír Lo que hay aquí Con este vino Limpiamos De esta manera Y Se lo ponemos acá Y ahí Vamos a Les decía A poner A poner el fuego Suave Y A moverle Acuérdense Que tiene harina Entonces que no se pegue Unos 20 Unos 20-25 minutos Unos 20-25 minutos Vamos a tener Un platazo Vamos a poner Vamos a poner Otro poco De sal Vamos a mezclar Como están Como están cerrados Con cuidado Pero podemos Hacer ese movimiento Si usted ve que Se está secando Le puede poner Un poco de agua Le puede poner Un poco más De vino blanco Si Y 20-25 minutos Y puede ir haciendo Ya el arroz Blanco Para acompañar Unos 20-25 minutos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora no está el chef Víctor Rodríguez, que es el director de este Instituto Culinario Américas, así es que me dejó solo, pero él anda en otros asuntos gastronómicos. Ya regresará acá en otro programa a estar con nosotros, pero les quiero decir que no dejen de hacer este plato. Se van a lucir. Nosotros ya queremos realmente que se acabe el programa porque le vamos a entrar duro y tupido. Y seguramente cuando ustedes lo hagan van a quedar muy bien con el novio, con la esposa, con los vecinos, con los amigos. En fin, que no deje de hacerlo porque le va a encantar. No es un plato, los calamares pues sí son de nuestro mar, son del Golfo de México, pero pues sí es un plato, como podrán ver, con una raíz española tremenda, pero es un plato emblemático, como lo es los adobos nuestros, como lo es la cochinita pibil, son platos que identifican a las sociedades que los producen. Los esperamos en el próximo programa, con sabor jarocho, aquí en TV Más, la televisión de los veracruzanos. Salud. Salud. Salud.